Música Balón que queda flotando en el borde del área, aquí puede estar el primero, ojo, Trastabillo, dejó hacia atrás, doble a Trastina, el marco, golazo, 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 golazo. Frente a la pelota se perfila, Pedroso le va a pegar Daniel, se la corre en primero, queda para Trastina, le pegó y se lo dije al palo de la mano izquierda, al palo de la barrera, se lo dije en el relato, era el empate, balón adentro. Música La pelota la lleva Opina, conduce el balón, conduce la pelotita, la gordita, la llegan tres en marca, miren como frena la gente, se anima en la tribuna, fútbol espectáculo. Música 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 Avanzando y tocando, el cuadro cartagenero, desde propio sector de la cancha levantó, Juan Ospina, se conecta con Robledo. Música 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 Música